¡Suscríbete al canal! Lo tenía, ¿no? Cuando empecé a grabar y todo Lo tenía en el Windows 7 y después cuando me pasé Al Windows 10, tuve que pasar algunos Otros juegos, este es uno de los juegos que no se me Pasaron, entonces tuve que volver a descargarlo Y al volver a descargarlo, obviamente No tenía las saves, entonces ¿Qué pasó? Resulta que yo me descargué Este juego y yo pensé que tenía en el Canal hasta el episodio número 3 Entonces, nada, yo tuve que Volver a jugarlo, ¿no? O sea, detrás de cámara Digamos, y volver a llegar a donde estaba En el canal, no sé si me están Entendiendo, entonces resulta Que Yo me puse a grabar, o sea, recién Yo le estaba hablando y contando y todo Lo estaba grabando, estaba grabando en realidad el episodio Número 3, pero ¿qué pasó? Resulta que en mi canal Yo estaba el episodio número 3 Yo por estúpida que no me fui a fijar En qué episodio estábamos, estaba segura que estábamos En el 3, y no Resulta que ya tenía el episodio Detrás en mi canal, o sea, estamos en el episodio número 4 Es verdad, estamos en el episodio número 4 Y nada, no es que yo tenga Tirada la serie, o sea, no es eso No es que me haya olvidado, ni nada Lo que pasa es que No tengo nada interesante, nada divertido Que contarles Ustedes saben que yo hago estas Series, estos De juegos pelotudos Yo vengo y les cuento Anécdotas y cositas mías Que me van pasando Y demás Pero últimamente no me pasa nada Mi vida es más aburrida Así que nada Por eso es que no grababa este Uy, este es otro, ¿eh? Este creo que no es el mismo del episodio pasado El episodio pasado era el azul Y este, bueno, este es como un león acuático O algo así, no sé bien Pero es otro bicho Y nada, eso es lo que les quería comentar Que no es que no grabo porque no quiera jugar O porque no tenga tiempo O sea, pues ya ven que Últimamente estoy grabando muchas cosas O sea, tengo muchos episodios De muchas cosas Guardados Lo que pasa es que yo Esto no grabo, ni este, ni el Snowy Porque no tengo nada interesante que contarles Y como para no contarles nada O sea, venir y decir hola Y acá estoy Para eso no hago nada Eh, así que nada Pero ya, ya, ya me encontré algo Que sí quiero comentarles Eh, o sea que les quiero contar Algo que me sucedió Que me pasó en estos últimos días O sea, me parece súper divertido En verdad esto es lo que les estaba contando En el episodio que grabé Pero bueno, era el número 3 Eh, así que nada Se los vuelvo a contar, digamos Eh, voy a agarrar este Este bicho Yo no sé si ustedes lo vieron En el episodio pasado Porque ya en el episodio pasado O sea, en el episodio que está en mi canal Eh, yo ya no me acuerdo Que fue lo que hice Y yo no me acuerdo Si este bicho Ya estaba en el episodio pasado O sea, en el 3 Si ustedes lo vieron No importa El tema es que este bicho Lo que come son los Los gapis estos chiquititos Y a cambio me da Diamantes, eh Como ustedes ven No sé cuánto cuesta Pero bueno, no importa Ahí cuánto cuesta 200, ¿no? Bueno, a ver Les voy a contar Lo que les quiero contar Eh, porque por algo Estoy grabando Porque tengo algo Para contarles Es que me voy a agarrar Otro bicho de este Eh, bueno Les voy a contar Porque si no No les termino contando nada, ¿no? Eh, pasa que 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 se me complica, boludo O sea, ustedes decían Es una pelotudez lo que estás haciendo Estás dándole de comer a peces Pero no, no es una pelotudez Me cuesta un huevo hablar y jugar Pero bueno, yo les voy a contar Lo que les quería contar Porque yo les quería contar algo Y resulta que Como ustedes saben Yo tengo novio Yo a mi novio lo conocí por distancia O sea, yo hice un blog Hablándoles sobre esto Que con mi novio nos conocimos a distancia Opa, otro bicho más Y nosotros hablábamos mucho por teléfono O sea, nosotros, eh Bueno, no nos podíamos ver Porque vivíamos lejos Podíamos ver de vez en cuando Entonces Nosotros hablábamos Hablábamos mucho por teléfono Y Una vez Cuando ya nos estábamos despidiendo No sé Nos íbamos a dormir O yo qué sé Resulta que mi novio Por teléfono me dice I love you ¿No? Y Y yo no Ay, se me partió el diamante La puta madre Por este bicho Y yo no había entendido O sea, porque a veces No teníamos como señal o algo ¿No? Entonces yo no había entendido Qué es lo que me quiso decir Yo había entendido cualquier otra cosa El chabón me dijo I love you Y yo entendí Radio O sea, no sé por qué Cómo de I love you Yo puedo llegar a entender radio Disculpa que no No los estoy mirando a la cara ¿No? Lo que pasa Es que estoy haciendo mucho esto Entonces mi novio me dijo I love you Y yo entendí ¿Qué? Radio Y me dice No, I love you Y yo le digo Ah, I love you Ah, está bien Yo ya había entendido radio Me agarro con una tentación de risa Ahí está Ahora les voy a poder contar Y ahora sí les voy a poder mirar a la cara Eh Ah, mira Tenemos a la embarazada Matronila La mamá pez Matronila Repuebla Tu pecera Dando a luz A un nuevo bebé Guppy De vez en cuando Eso está bueno Yo a veces lo utilizaba mucho Pero les voy a terminar de contar Porque si no, no puedo Entonces el chabón me había dicho I love you Y yo entendí ¿Qué? Radio Entonces me dio como un ataque de risa Entonces nosotros Ahora En vez de decirnos Te quiero I love you O lo que sea Nosotros nos decimos radio O sea, cuando nos despedimos Nos decimos radio O sea, radio chup Radio chup Y ahí ya nos vamos Las cosas estúpidas Que hacen las parejas ¿No? Pero bueno Nosotros nos decimos radio Entonces El otro día Yo estaba enojada con mi novio Porque no me acuerdo por qué Y Y nada Entonces el chabón agarra Y me dice radio Y yo no le contesto O sea, porque yo no te puedo contestar Algo amoroso y romántico Cuando estoy enojada ¿No? Entonces yo no le contesté Y me dice Chupi, radio Y yo le digo ¿Qué querés? La radio está descompuesta Y después empecé a caer de risa El chabón todo amoroso Radio Y yo la radio está descompuesta Y nada Y me empecé a caer de risa Y bueno Como que perdí Porque viste que Cuando vos estás enojado Y te reís Como que perdés Entonces nada Eso me pasó hace un par de días Y dije No, esto tengo que contarlo Porque a mí se me hacía súper divertido Se me hacía súper gracioso La radio está descompuesta Así que nada Eso es lo que les quería contar Y por eso estamos acá En el episodio número 4 Ahora ya sí Nada, bueno O sea, ustedes ya saben Yo cuando tenga anécdotas Y demás cosas Yo voy a venir Y se las voy a contar Lo que pasa es que no me pasa nada Últimamente en mi vida Por eso es que no grabo Insaniquarion Pero sí Lo quiero seguir jugando Y lo mismo pasa con el Snowy Pero nada Tengo algo que contarles también Así que ahora me voy a ir a jugar Al Snowy Para que ustedes Sepan qué es lo que me pasó Que también está súper gracioso Así que nada Espero que les haya gustado Este episodio número 4 Y nos vemos en el siguiente Chuchis